Hola amigos de Gentetro, mi nombre es Carlos Barrientos y ella es María Teresa de Navides, somos de Servicios Técnicos Especializados Benoit. Estamos participando en este evento que nos invita la FENALCO y Cámara de Comercio de Santander, Compra a Santander. Nos queremos felicitar y agradecer por esta magnífica oportunidad de mostrarnos como empresa santandereana. Gracias por ver el video.